Consumo promedio de Luz, 65 mil pesos. Consumo promedio. Ah, no. Que el colmo, estos frescos de raja ya no hayan que inventar para seguir fregando la clase media, no, que se pasaron. El colmo, la colmo. Buenos días, mami. Oiga, ¿me hizo mi pancito con mermelada? Sí, mi amor, ahí en el plato está. Pero, mami, es una mancha de mermelada. Ay, no, no, eso, pero es lo único que quedaba. Vamos a decir, aprovechalo, porque además no voy a comprar mermelada hasta el fin de mes ya. ¿Hasta el fin de mes? Faltan 15 días para el fin de mes. Ay, bueno, pues, hijo, no puedo comprar antes. Para que usted sepa, mi amor, porque usted vive como los pájaros, no tiene idea de nada, este país está súper caro todo. Y para que usted sepa, apenas me quedan 30.000 pesos en la cuenta, hijo. Entonces ya tengo que pagar el gas, la luz, el agua, el teléfono, tengo que pagar el crédito, el internet, todas las cuestiones. ¿Y los gastos comunes? Ay, sabía que algo se me había olvidado. Puta madre. Es mucha plata, hijo, no tengo manos, ¿y qué voy a hacer? Mamita. ¿Qué, hijo? ¿Puedo comprar un juego con su tarjeta de crédito? Droma. Te acabo de decir que me quedan 30 lucas en la cuenta y me está pidiendo que te compre un juego, hijo. Pero, mami, pero eso no es problema, po. Mire, acuérdese que yo le creé una cuenta de Instagram. Entonces la puede usar y puede vender su disfraz y va a ganar mucha platita. Ay, hijo, si yo no sé usar esas cuestiones. Ay, mam, pero si usted aprendió a usar el Tinder, el Instagram no le va a costar nada. Ay, hijo, lo usé una sola vez. ¿Por semana? No, hijo, lo entalé y lo desentalé al tiro. Ah, porque nadie le hizo match, po. ¿Qué sabés tú, oye? ¿Qué sabés tú? Mira, ¿sabés qué me voy a cortar el internet? No, mamita. No, por favor, se lo suplico, mire. Cualquier cosa, mire, corte la, 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 algo que, que, algo que no le dé uso yo, como, por ejemplo, el colegio por el internet, ¿no? Por favor, ya. Claro, el colegio, el colegio. Claro que te afecta que te corte internet porque pasas todo el día pegado en una pantalla. Si no es el teléfono, aquí en el computador, hijo. Yo no sé por qué no sales al patio. Este edificio tiene un patio precioso. Eso es mucho más entretenido. Uy, uy, qué entretenido. ¿Qué te va? Uy, el patio es súper sensacional. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Qué tonto, ¿no? Qué tonto. No, mami. ¿Qué? Escucha esto. Ay, no puede ser. Dice Casting 2022. Buscamos mamá con hijo entre 9 y 11 años para comercial de cereales. Mándenos su video. Esta es la nuestra. Esta es la nuestra, mami. Tenemos que hacer un video. Apuesto que si nos presentamos, ganamos. Ay, chico, estáis locos. Y cuando hacen comerciales, eligen a pura gente bonita, hijo. Ya, po. Yo soy bonito. Y usted, bueno, usted tiene ángel. Sí, po. Hagamos un video y la mandamos. Diga que sí. En este momento no tengo cabeza para hacer ningún video. Lo único que tengo que hacer es pensar en cómo mi chica voy a estirar la chenca loca. Bueno, entonces yo le voy a pedir ayuda a tía Magnolia, o. Seguro que te va a pescar. A la Magnolia le cargan esa cuestión. No. ¡Me canta! Por supuesto, hijo. ¿Eso yo que me puede apañar, tía? Pero por supuesto. Además que, ¿sabe qué? Estoy segura que vamos a quedar. Porque ahora en los comerciales no escogen a gente bonita. No, no, no. Es por un tema de diversidad. Hable por usted nomás. Oiga, tía, ¿y si grabamos un video de presentación? Claro, pero espérense. Deje de darme una manito de gato. Ok. Listo. Venga, 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 para acá. Ya lo va, que lo se va a llegar. Ya, ya. Oiga. Pero, ¿qué nos va a grabar? ¿Qué no graba? ¿Qué no graba? ¿Qué puedo hacerlo? ¡Uy! ¡Charlie, en serio! Sí. ¡Ay, qué buena onda! Mire que vamos a hacer un video de presentación porque estamos postulando a una... a un casting de comercial de cereales. Excelente. Yo lo hago. Ahí está, está listo. ¡Guau! Ubíquense. Vamos. Andy, por favor, posiciones. Sí, ahí estamos. ¿Están listos? ¿Preparados? Sí, sí, sí. Cuando yo diga acción, ustedes actúan. ¿Estamos? Ok, ya. Listo. A la vuelta de tres. Uno, dos, acción. ¡Vamos! ¡Ay, Charlie, qué... Perdón. Ahora sí que sí. Vamos de nuevo. Ya, chicos. Ahora me voy a concentrar un poco más. Vamos. Y dice así. Uno, dos, tres. ¡Acción! Hola, soy Magnolia. Tengo 38 años y me encanta actuar. Pero la verdad es que no tengo experiencia. Yo siempre quise ser actora, pero mi papá quería que yo fuera ingeniera para que fuera alguien en la vida. Pero después es como quitarle la mejor profesión, que es ser con cerca de edificio. Y él es Miguelito, que es como mi hijo. Hola. Bueno, a mí me gusta la televisión y todo lo que tiene que ver con actuar porque yo siempre soñé con ser actor. ¡Corten! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hubo terminado. Parece que se acabó la batería. ¡No! ¿En serio? No puede ser. A ver, ya, tranquilo. Hijo, tranquilo, tranquilo. También que iba. Tranquilo. Lo grabé con mi celular. Ok. Toma, amigo. Tome. Pero, tía, ese teléfono muy antiguo no es un teléfono inteligente. Ay, perdóname, ¿cómo que no va a ser inteligente? Mire, tiene 100% de batería y lo cargué la última vez hace dos años. Y además... Es muy resistente y no se rompe, ¿ve? Uy, casi me quiebra el metatarso. El quinto metatarciano. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Con qué grabamos? No sé. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ocupar el mío. Está bien. ¿El signo? Sí, me lo compró mi mamá. Me lo vamos a ocupar ya. Ay, Charly. Muchas gracias, amigo. Ya, tía, ¿cómo haces? Alís. Todo de nuevo, todo de nuevo. Ahora sí. Ahora sí. Acción. Hola, soy Magnolia. Tengo 38 años. Y la verdad es que me encanta actuar porque no tengo experiencia. Yo siempre quisiera ser actora, pero mis papás querían que yo fuera ingeniera porque si fuera alguien en la vida. Y después escogí la que fue... Yo me voy cerrando. Me voy cerrando. Siga hablando, siga hablando. Ah, la carrera más hermosa de mi vida que es la conserja de despiso. Y él es Miguelito, que es como mi hijo. Y te pierdo de arriba. Está hecho. Es un tema. ¿Aló? 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 Buenas tardes, dama. ¿Buenas tardes? Hablo con la señora... Paola Rojas. Ah, sí, sí. Mire, dama, usted habla con José Pedro Chéverria, ejecutivo de cuentas de Chubanco... Ah, sí, del English Bank. Exacto. Su ejecutivo de cuentas del English Bank... Mire, la estamos llamándola porque usted tiene aprobado un crédito por 10 millones de pesos que puede pagar en cómodas cuotas, ¿o sí? Ay, qué bueno, dígame. ¿Y en cuántas cuotas puedo pagarlo? En la que usted estime conveniente, dama. Pueden ser 12, 40, 34 y 8, la que quiera. Ay, qué bueno, ya. Oiga, y dígame, ¿qué tengo que hacer para poder hacerlo efectivo? Eh, nada, yo le voy a enviar un link por el WhatsApp y usted tiene que abrirlo. Ah, es que sabe que no va a poder ser, fíjese. ¿Y por qué está haciendo algo? Sí, estoy ocupada en este momento. ¿Y qué está haciendo? Estoy hablando con un pelotudo que me quiere estafar. ¿Y estos gallos creen que no es tonta? Se pasaron. ¿Aló? Señora Paola Rojas. Sí, con ella. Buenos días, dama. Buenos días. Usted habla con Augusto Taroroaga, gerente del English Bank. Ay, hola, mucho gusto, ¿cómo está? He preocupado, dama, porque según nuestros registros, a usted la trataron de estafar a través de una llamada por telefonía. Sí, sí, justamente ahora hace un rato. Oiga, le agradezco mucho la preocupación. Ay, qué bueno que estos delincuentes desgraciados no alcanzaron a enviarle ese link por WhatsApp. Sí, oiga, y le agradezco mucho también que me llame, porque ha sido una tranquilidad para uno saber que ustedes saben cómo operan estos gallos. Así es, dama. Mire, para estar seguros, necesito pedirle su número de cuenta y su contraseña bancaria. ¿Perdón, yo esos datos tengo que dárselos a usted? No, por supuesto que no. Se los va a dar, eh, se los va a dárselos a una grabadora. Ya le dejo con la grabación. Ok. Bienvenido a Angley Punk. Después de la chicharra, diga su número de cuenta. Ahora, después de la chicharra, me va a decirme su contraseña de internet. Sin ni uno, mil nueve setenta y ocho. Muchas gracias. Señora Paola está en línea. Sí, acá estoy, acá estoy. Ya, sus cuentas han quedado completamente protegidas. Ay, qué tranquilidad. Muchas gracias. No, gracias a usted, posdama. Y recuerde, nunca dé las claves a cualquier persona. En cualquier momento se la van a cagársela. ¿Me cagaron? Ay, no, por favor, desierto, por favor, que no me hayan cagado, por favor, te lo pido, por favor. Ay, no. Me robaron las treinta lugar que me quedan en la cuenta, por la mierda, ¿qué voy a hacer ahora? Hasta que soy quemada, por la que soy tan pelotuda a veces. Este cabrón miel cae más encima que me deja todas las ventanas abiertas. Ay. Este es el casting del que me habló mi hijo. Casting 2022. Buscamos mamá con hijo entre nueve y ocho años para comercial de cereales. Mándenos tu video. Presupuesto, dos palos. Son dos palos, como este cabrón miel se lo me dijo antes. Son dos palos. Ay, por la mierda, que pelotú, ¿por qué no me dijo? Me gusta cantar, me gusta bailar y soy el mejor alumno de mi clase. Hablo muchos idiomas, hablo inglés, francés, pero mi fuerte es el español y el chileno pen. Hago todas mis tareas en la casa, lavo, cocino, plancho, barro, língua. Necesito la pantalla. ¡Corten! ¿Qué? ¿Corten qué? Hola, por favor. Estamos grabando, estamos haciendo cine, séptimo arte. No sé si ubicas. Hola, Spielberg. Chania, perdón, de verdad que no te quise interrumpir, pero es importante. Mira, hijo, ¿sabes que ya me arrepentí? ¿Te voy a ayudar a hacer el video para el casting? No, pues mami, la tía Manolia está súper entusiasmada, pues. Ay, sí, pucha, Manolia, yo de verdad que se lo agradezco, pero ¿sabe cuál es el problema? Que el anuncio decía que este video, este casting, era para una mamá con su hijo. Claro, pero si quiere yo les puedo ayudar a grabar. Ay, pero es que para eso está chana, sabe mucho más de tecnología que usted, po. Claro, y se le ayuda a maquillarse, a peinarse. Es que, ay, Manolia, que lo que pasa es que yo ya hablé con la Nancy, y ella me va a peinar, me va a maquillar, me va a hacer ton look. Mami, la tía Manolia la haría mejor, aparte que es mejor mamá que usted. Bueno, pero es que si la Manolia quiere hacer un video, entonces va a tener que hacer su propio hijo, pero el que crezca y ahí graba el video que usted quiere, eso. se ofende, espero que no se ofenda. No, no se preocupe, si yo no me ofendo porque no tengo hijo. Ya, bueno, ¿vamos, Charlie? Vamos. Vamos a terminar. Vamos, amigo. Vamos, amigo. Amiguin, vamos. Hola, tontín. Si la Manolia quiere participar, entonces que haga su propio hijo, su propio hijo, su propio hijo, su propio hijo. Hola, soy Miguel Lito Patillo Rojas Rojas, bueno, a mí me gusta, eh, yo soy Paola Rojas, la mamá de este pequeño, que soy una excelente mamá, que va a deberían darme un premio por lo buena madre que soy, soy como la madre de Chile. Eh, ya, pues hijo, córtala. Siempre en el colegio me decían que yo, que yo tenía mucho talento para actuar, siempre estaban todos los actos del colegio. Eh, ya, pues hijo, córtala, déjame hacerla. Sí, también yo también quiero hacerla. Pero eso soy yo la... No, pero que está en ti, mamá, hijo. mire qué hermoso. Ay, ay, tu chato. Ay, a mí no me gusta. Ay, ay, vamos, ay. Ay, pero no, si no te... ¿Tienes sensualidad? Muy bien. ¿Y quién? ¡Vete la planta! ¡Vete la planta! ¡Vete la planta! Eso, di tu texto, di tu texto. Ay, sí, súper sensual. ¿Me puedes? Esa, sí. Ya, ¿y ahora cómo me paro? Ay, ay, qué pesado. Se me va a ir la papá. No, no, borra, El bático, mira. No, no me gustó. Sí. No, no, no me cargó. No, no me gustó. Vamos. ¿Ah, sí? Eso, 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 sí, eso, muy bien. Muy bien, eso, muy bien, muy bien. Mi nombre es Paola Rojas y soy la madre de Miguelito. Hola, yo soy Miguelito Patricio Rojas Rojas. Estudiando, 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 el computador, el computador. Concentrados, concentrados. Eso, eso, muy bien. Mami, me comí todo mi cereal 7, ahora me sacaré puro 7 en el colegio. Y con estos cereales seré cada vez más grande. Muy bien, excelente. Tú, Paola, te de aquí cerrado contigo. Te cerrado contigo. Eso, te cerrado contigo. Muy bien, eso, eso, ay no, qué feo, no lo manden. Está perfecto. No, va a estar perfecto. No, mami, ya sabes que, esto fue el último, así que yo lo voy a mandar, aunque no le guste la madre. por favor, pero tenme un poco paciencia, yo la última vez que actúe fue en el colegio, en el pesebre, en el 91, creo. ¿En el pesebre? Sí. ¿De Virgen María? No, de vaca. Oye, no te rías, para que sepas, fue la mejor vaca de mi generación. Ya, la voy a, no, no, mandado, ahí está, listo, la mandé por WhatsApp. Pero si ya la mandé, quedó bonito. Claro, bonito. Esperé, esperé, super bonito. Mami, me llegó un mensaje por WhatsApp, me dice, es de vos, ahora la voy a poner, escuchémosla. Hola, te hablamos de la producción del comercial de cereales. Mira, nos encantó el casting que nos enviaste, y han quedado seleccionados. El comercial se graba mañana en su propia casa, que es lo que andamos buscando, ¿no? Un lugar sencillo, desordenado, y de muy mal gusto. Chao. ¡Excelente! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Muy bien! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Vete, soy mi gran director! ¿Estáis listas? ¿Sí? ¿Te gusta? Ay, si tú sabís, por nada, así que yo soy súper menos complicada por estas cuestiones. Sí, por eso te digo, ya, que bueno, porque va. Ah, pero Pepe, es que, espérate, es que yo creo que aquí me falta un poquito de iluminador acá en la frente. ¿Está? Perfecto, sí, odio. Ay, pero déjale un poco. Sí tienes, así se hace, se saca el exceso. Ya, pero, ay, pero en la boca no, por no, ya, ¿ya estamos? ¿Cierto? Ya, no, pero, mira, es que yo creo que acá habría que marcar un poquitito como el contorno de los labios. Bueno. Mira, ay, espérate un poquito. Oye, pero márcame el corazón. Ya, sí, pero quédate callada. Pero márcame el corazón, márcame el corazón. El corazón no te lo voy a marcar porque las Kardashian no marcan el corazón ahora, van directo. Pero, oye, pero, pero tenés cuando... Pero te voy. Ay, quédate callada, si no, no puedo, pero es que quiero que me quede bien. Ya te va a quedar bien, ya, quédate callada. Ay, ya, ay, quedó bueno. Ahí, listo, ahí te lo uní, ahí te lo uní. Ya, ya. Ya, perfecto. Sí, pero, mira, no encontráis, no, si no encontráis que como que este ojo está distinto al difuminado del negro, ¿por qué no me lo arregláis un poquitito? Mira, solo ahí. ya, ya, espérate. Ah, querés que te lo difumine, ya, espérame. Difuminar, eso, eso. Ya, pero despacito. Ya, si te lo hice despacio. No, pero igual le falta a este, a este. Ya, ya, listo. ¿Y el rubor? Si le ponemos un poquito más. ¿Me está dudando? No, Nancy, si solo quiero que... ¿Me está dudando? No, Nancy. ¿Y a qué te vaya a poner? Repite después de mí, ser o no ser, that is the question. Ser o no ser, that is the question. Excelente, amiga, ahora, huipiti, huapiti, huipiti, huapiti, huipiti, huapiti. Huipiti, huapiti, huapiti, huapiti. Mi mamá me mima, mi mamá me mima, mi mamá me mima. No, mi mamá no me mima. Que mi mamá me mima. Tú lo vas a tomar, ¿no? Ya, Magnolia, piensa en otra cosa, desvía tu mente, que no te afecte. Que no te afecte. Hola. Buenos días. Mira, venimos al departamento 606 para hacer un comercial con una madre y un niño propio, su hijo. Ah, ¿para qué sería? Bueno, acabo de decirte, para hacer un comercial de cereales. Cereales 7. Ya, pero yo tendría que probar eso porque aquí no puede pasar cualquier comida. Ah, no, es que ¿sabe qué pasa? Que lo que traemos es como para la grabación. Ah, que entonces no va a poder pasar por así de simple. Vamos, sacamos. Poquito, poquito. ¿Vamos? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué no me gustó? Porque como que le falta dulce. Y seco, súper seco. ¿Pero cómo? Disculpe, pero ese es el alimento para perros. ¿Eh? Ah, discúlpame, me equivoqué. Es que después vamos a hacer un comercial de animales, ¿entendés? No. Pero mira, este, este es el cereal. Mira qué rico. No, no, no se preocupe, no se preocupe, no me interesa. Muchas gracias. Mira, ¿ves que me decirle algo? ¿La señora Paula Rojas del 606? Ella no actúa muy bien, al contrario, habla muy mal. Ella no habla de corrido, arrastra la seache, incluso cuando le ha tocado decir algunos textos, ella se va blanco, uy, como que se nubla. Y lo peor, lo peor, lo peor, es que tiene la cara llena, llena de pelo, así que van a tener que ocupar mucho maquillaje. Y lo otro, el gran problema de ella, es que no usa desodorante, tiene un olor axilar, uy, que ni se lo cuento, cuando pasa por aquí, deja todo, todo, es guiondo, aquí el ascensor, la escalera, todo pasado, yo tengo que desinfectar, peor que el COVID, peor, peor, peor. Sobaco. Axilar. La conoce bien usted, ah. Imagínense, yo la conozco desde que le empezaron a dar las crisis de pánico, de ahí que la conozco. ¿Las crisis de pánico? Sí, es terrible, le da crisis de pánico, sobre todo cuando tiene que estar frente a una cámara, porque se pone como nerviosa, se vuelve como loca, yo diría que hasta puede ser peligrosa. Pero no se preocupen, pasen, adelante, que le vaya bien. Gracias. Olor a sobaco, me dijo, ¿no? Axilar. Gracias. Hola, ¿ustedes son los del comercial? Pasen, por favor. Jamás pensé que me había encontrado una modelo, lo que yo buscaba era una dueña de casa, ¿sabes? Ay, muchas gracias por el piropo, lo que pasa es que tengo una excelente maquilladora. No me sirve. Ay, Nancy, te vas a tener que ir. No, no, quiero decir que tú no me sirves, porque yo lo que necesito es una dueña de casa, sencilla, humilde, a maltraer, a pocaíta, poquita cosa, ¿me entiendes tú? Así que, chicos, remontamos. Ay, no, 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 me pone tanto la ruina, me pone la puchita, pero no me pone, pero no me saco todo esto, me saco todo esto. Ya, pero hazlo rápido, por favor, ya, apúrate. Me saco todo, todo, todo. ¿Tú eres la maquilladora? Sí, soy la dueña del centro de estética, arreglate niña. Ya, ¿por qué no te arreglas ya, cabrón, chico? Porque con esa cara, mi amor, no me va a vender un cereal. Ok, ok, ¿ves, Miguelito? Ven, 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 para acá. Siéntate, siéntate ahí. Oye, tú, cabrón, ¿tú quién soy? Yo soy Charlie, y soy el director del video que le enviamos. Ay, qué bueno, justo necesito un director. ¿En serio? ¿Qué tengo que dirigir? Los sillones, el ambiente, sácame esta cuestión para allá, porque quiero espacio. ¿Lo muevo para atrás? Sí, porque quiero espacio, porque quiero que el encuadre agarre la cocina. Déjame esa ordinaría ahí, el sillón roto, déjalo ahí. ¿Este de acá lo muevo? El feo, déjalo ahí. ¿Este lo dejo acá? Sí, ¿algo más? Sácame, córre, esa cuestión de cebra, ponla ahí. ¿Esto de cebra? Sí, ponla allá. Córrelo, más rápido, pero sácame las sillas de la mesa también, pues oye, despeja, despeja, sácaselo. Toma, ponte el pato, este pato feo, ordinario, ponlo ahí encima. Este pato, ponlo allá. Acércate a la cámara. Sí, ponlo allá. ¿Aquí? Compongo, estoy componiendo. Oye, esta cuestión de plástico también, ponla ahí, que se vea. Que se vea, que se vea los otros. Ahí pon el pato. Que se vea los otros. Póngame la cámara acá. Ya, ahí ponte la cámara, aquí el tipo que entra en el cuadro de casa. Cállate un rato. Por favor, cállate. La caña, mi amor, pon la caña. ¿Estamos? No, pon la caña no. No, tú no sal, cállate. Ay, pero mira qué estupenda. Pasa. yo aquí me lo he hecho. yo aquí me lo he hecho. Bueno, esto es lo que yo quería. La dueña de casa chilena, madre soltera, que saca adelante a su familia con esfuerzo, sacrificada, incluso con un poquito de cara de insatisfección, y fecha. Está perfecto, perfecto, ¿no es cierto? Bien, se sabe en el guión, ¿no? Sí, 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 estudiamos. Recuerde que es Cereales 7. Sí, Cereales 7. Cereales 7. ¿Ok? Cereales 7. Perdón, ¿un chico? ¿Puedo hacer yo la claqueta? ¿La claqueta? Sí, la hago yo. Dale, vamos. Yo me voy a poner, a ver dónde me pongo, me voy a poner acá. Estoy nerviosa. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Entonces, cámara, corre. sonido. Corre. Miguelito. ¿Corro? No, 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 quiero decir que si, si estás listo, esa es la broma. Ah, sí, sí, estamos listos con mi mami, estamos listos, estamos listos. Ya, silencio, entonces, si estás listo, silencio, Paola, silencio. Claqueta, escena 1, toma 1, acción. mami, me comí todos mis cereales 7, ahora me sacaré puros 7 en el colegio. Corta, 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 a ver, ¿por qué te estás riendo? ¿Qué te pasa, amor? ¿Qué te ríes? Pero que ¿quién va a creer que este cabrón comiendo cereales va a subir las notas? ¡Un porro! Está bueno el chiste, foco, era bien foco el chiste, ¿vamos de nuevo? Otra vez. ya perdón. Claqueta, escena 1. Toma 2. Toma 2. Acción. Por favor. Mami, me comí todos mis cereales 7, ahora me sacaré puros 7 en el colegio y con estos cereales seré cada vez más grande. Corta, corta. Perdón. ¿Qué pasa ahora? Pero si este cabrón y con una camionada de cereales va a crecer. A ver, Paola, mira, estamos haciendo un comercial, es televisión. Nada es verdad, todo es mentira. Sí, pero la presencia la me dio. Bien. Vamos de nuevo, claqueta. A ver, sí. Escena 1. Perdón. Toma 3. Acción. Mami, me comí todos mis cereales 7, ahora me sacaré puros 7 en el colegio y con estos cereales seré cada vez más grande. Así es, hijo mío. Cereales 7 es el mejor desayuno para los campeones. Corta, corta. ¿Qué pasó? No se dice campeones, se dice campeones. ¿Estás segura? Campeón. Uy, por favor. Yo te quiero siempre siempre he hecho campeones, pues. Ya, por favor. A ver, vamos. Ya, mami, conciéntese, pues usted que está nerviosa y volvete yo. Puedes hacerlo más natural, quiero decir, sin actuar. Ay, no. Como sencilla. ¿Ya? Pesina 1, toma 4, acción. Mami, me comí todos mis cereales 7. Ahora me sacaré puros 7 en el colegio y con estos cereales seré cada vez más grande. Así es, hijo mío. Cereales 7 es el mejor desayuno para los campeones. Provecho. Corta, corta. ¿Quieres? ¿Dijiste provecho? Ay, ¿por qué dijiste provecho? ¿Por qué dijiste provecho? ¿Dijiste provecho? Porque si no, después se le dejó. No se lo repite. No está, el mío provecho. ¿Alguien barro? Mami, tienes que quedarse callada, puu. Si no me dices lo que tengo que decir, yo intento. Conciéntrese, puu. Sin mandarme el libreto. Bien. Escena 1, toma 35. Acción. Mami, me comí todos mis cereales 7. Ahora me sacaré puros 7 en el colegio y con estos cereales seré cada vez más grande. Así es, hijo mío. Cereales 7 es el mejor desayuno para los campeones. Chaga rápido, sí, chaga. ¡No! ¿Qué? ¿Qué hice ahora? ¿Por qué tenías que hablar? ¿Pero para qué se los pudo? No sé, pues, ya, suspendimos esto acá, por favor, te dije, lo barato sale acá. Deberíamos haber llamado a la Solange Lackington, que es tan talentosa y tiene tanto hijo. Oye, ya, ¿sabes qué, Paula? No, Lucie, ¿por qué te costó tanto? Pero es que si no, va a estar todo el rato comasticando y no se lo chaga, po. ¿Por qué? ¿Por qué te costó tanto tanto? ¡Gran difícil! ¡Gran difícil! A ti tan fácil que te va a salir, por cierto, tan fácil. Pero sí es fácil, mira, salte ahí. Ay, tan fácil que ya... Salte. Amigo, por favor, mírame, es muy simple. Me comí todo. Mamá, mamá, mira, qué ricos están mis cereales 7. Me comí todos los cereales 7. Ahora voy a ser mucho más grande y más fuerte, como mis dientes. Así es, hijo mío, cereales 7 es el mejor desayuno para los campeones. Ay, qué ganas de ser niño otra vez. ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Eso es lo que estamos buscando! ¡Ese es el perfil que necesita! ¡Ahora sí me lo pregunto! ¡No, lo siento, Paola, Miguelito, chao! Pero... Es que él no es niño. No importa, lo adaptamos. ¡Está increíble! Perdón, yo vivo al frente. Podemos ir a ver esa locación. Es mucho más miserable que esta. ¡Fantástico! ¡Vamos! 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 ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Te mueren mi asiento! ¡Fantástico! ¡Yo necesito la plata, Charlie! ¡Vamos, vamos! ¡Tía! ¡Tía! ¡Mi mamá ya entendió! ¡Tía! ¡Traicionando! ¡Traicionera! ¿Ten cuenta? Así son los amigos. Se aprovechan de las circunstancias. Porque esa conversación era para nosotros. Y resulta que ahora nos triccionaron. ¡Nos triccionaron! ¿Qué? ¡Ya, güero! ¡Ya! ¡Perdón! ¡Se lo hice mal! ¡Ya! ¡Me equivoqué! ¡Ya! ¡Perdón! ¡Ya, no! ¡Si lo hizo súper bien! ¡Ahora va a tener que seguir haciendo y tirar su tinta luca! ¡Yo me voy! ¡Sí! ¡Siga por la carta! ¿Qué? 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 ¿Qué le llama? ¿Aló? ¿Si una Paola Roja? ¡Mira, tonto hueón! ¡Si me quería estafar de nuevo, está igual! ¡No, no, no! ¡Mi llama! ¡No! ¡Si no es para eso! ¡No! ¡Mire! Es que sucede que con los cabros del módulo 14 estuvimos viendo su cuenta corriente y la verdad que los dio pena. ¡Así que mire! ¡Mire su cuenta corriente! ¡Revisela! Porque hicimos una colecta con todos los reclusos y le depositamos 135 mil pesos. ¡Discúlpelo ya! Nunca pensamos que usted iba a estar más cagá que nosotros, señora Paola. ¡Chao, dama! ¡Oigan! ¿Ya me costó? ¿Cómo que me... ¿Cómo que me depositaron plata en la cuenta corriente? ¿En verdad me depositaron 130 lucas? ¡Ay, qué bueno, Diosito! ¡Por lo menos una buena noticia hoy día! ¡Gracias! ¡Y chuponela! ¡Aquí eres listo Charlie! ¡No voy comerciales! ¡Ay, qué lata! ¡Los odio! ¡No los voy a escuchar! Oye, a propósito de comerciales que de verdad no puedo entender por qué la producción los rechazó. ¡Ay, porque la productora dijo que había encontrado una mejor actriz que yo! Y que yo no representaba a 8 años. ¡Imagínese! ¡Mmm! 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 Ay... Yo creo que Paolo hubiese hecho lo mismo con Magnolia, ¿Cierto? Sí. Sí... repeche. cur 러리